Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal, espero que todas se encuentren súper súper bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes una reseña de un producto que a mí me ha cambiado la vida. La verdad es que yo antes, pues no sé, estaba perdida. Y como no quiero que ustedes sigan igual, les voy a compartir la reseña de este producto. Este video es especialmente para las chicas que tienen la piel mixta o grasa, porque sé que si tú no has descubierto o todavía no te decides a probar este producto, te aseguro que te va a cambiar la vida. Así como lo hice conmigo, es caro, sí, pero dura muchísimo y vale la pena al 100%. El producto del cual les estoy platicando son los polvos de Laura Mercier. Estos son los polvos translúceos, los famosísimos polvos de los que todo mundo habla son estos y son fantásticos. Y lo mejor de todo es que los pueden conseguir aquí en México, o sea que no van a tener que pedir a los Estados Unidos y luego le tienen que pagar más a alguien porque se los traiga, sino que ustedes ya los pueden conseguir directamente aquí en México. Primero que nada, estos no son unos polvos que estén indicados solo para pieles grasas. También los pueden usar chicas con piel normal y he escuchado que chicas con piel seca también les gustan. Pero creo que chicas con este tipo de piel mixta o grasa son una maravilla. Primero que nada, los polvos son muy ligeritos, son muy finos y se funden en la piel. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú ya llevas una base de cobertura muy amplia o con una textura seca, no vas a querer unos polvos que te enfaticen, te remarquen o te hagan parecer muy acartonada. Yo siento que estos polvos ayudan a controlar el brillo sin hacerte parecer algo falso porque no te ves como así apagada. O sea, controlan el brillo y absorben y puedes ver cómo matifica tu piel, pero no te deja ese aspecto sin sensibilidad. Que yo le digo a veces que parece uno un muñeco de cartón, o sea que no tiene ni vida ni nada. O sea, la piel tiene una manera de adaptarse a este polvo que no te hace tener ese aspecto o ese resultado. La presentación de Laura Mercier es sencilla pero muy bonita, una tapadera de color así como tipo arenadito morado con las letras emplateado y puedes ver la cantidad de producto que estás consumiendo y tienes los polvos aquí arriba. Yo la verdad es que siempre le quito la protección que trae porque no tengo ningún problema. La verdad es que nunca se me satura de polvo en esta parte, aun y cuando lo volteo de cabeza en la maleta, o sea, no sé. Siento que el diseño está muy bien pensado. Yo sé que muchas personas ya tienen videos hablando de estos polvos y que los recomiendan y que hablan de lo magnífico que son. Yo, este es el segundo bote que utilizo y ya tengo el tercero guardado porque obviamente que si se me acaban, me muero. Es un polvo que dura muchísimo tiempo porque no necesitas tanto, o sea, yo no aplico muchísimo polvo en mi piel porque tampoco me quiero ver tan, ya saben, falsa. O sea, la aplicación que yo doy es muy sencilla. Yo tomo esta brocha y a veces tomo así y sacudo un poquito, o sea, no me gusta que quede tan cargada. Y matifico mi piel. Y como se pueden dar cuenta, no es una matificación que me apague, que me haga ver falsa, sino es una matificación bonita. Deja la piel súper, súper seducita, súper, súper suave. O sea, yo siento la piel súper linda cuando me aplico este polvo. Y me gusta cómo me ayuda a difuminar la zona donde tengo poros. Me gusta que es un polvo que no enfatiza textura, que no enfatiza resequedad, que no hace como un aspecto seco. O sea, es que hago mucho énfasis en eso porque es algo que aprecio muchísimo. Los polvos son súper finos, o sea, son súper finitos, súper sedocitos. O sea, tú los tocas con tu mano y la verdad es que son súper suaves. O sea, se siente la suavidad que tienen. Y en la piel, o sea, tú puedes sentir en tu mano, si haces la prueba en tienda, se siente una diferencia increíble en la mano. O sea, si así se siente en la mano, imagínense la piel. Yo creo que son unos polvos fantásticos. Polvos también para las chicas que tienen tendencia a acné porque son polvos muy ligeritos. No son polvos que van a taparte los poros, no son polvos que te van a estar enfatizando. A veces los granitos cuando se están secando también se ponen así como secos y pueden enfatizarse muchísimo. Y yo siento que estos polvos no se incrustan. Entonces, dejan una apariencia muy difuminada y es una buena opción para las personas que tienen ese tipo de piel porque a veces también lidian con una piel grasa. Entonces, hay que darle a la piel lo que mejor le funcione y lo que le haga lucir mejor. Porque yo sé que tampoco queremos crear un aspecto tan evidente cuando usamos polvos. Chicas con piel seca, he escuchado que les encantan, les funcionan muy bien. Igual como les decía, no aplican tampoco muchísimo producto. Es que estos polvos son muy buenos y no necesitas tanta cantidad. A veces uno cae en el error de poner muchísimo, incluso de aplicarlos de mala manera. A mí esta brocha la que más me gusta es la F35 de Sigma. Esta en realidad es para iluminador. Pero a mí la forma que tiene me gusta muchísimo más para polvos. Porque a mí me gusta aplicar el polvo así como a toquecito. Como que siento que soy más precisa. O sea, ataco la zona que quiero. O sea, no aplico como general, que no saben ni dónde va a caer. Sino que soy más precisa con esta brocha. Entonces, eso me ayuda a concentrar el polvo donde yo lo quiero y a trabajarlo donde yo lo necesito. Y lo deposita perfectamente. O sea, no me hace una distribución rara en la cara. Sino que es muy muy precisa. Creo que también las herramientas que utilizas tienen mucho que ver... Uy, le pegué a la cámara. Tienen mucho que ver en el resultado que vas a obtener de un producto. Muchas veces creemos que el producto no nos funciona. Pero a veces no investigamos cuál es la mejor manera de utilizarlos. Y cuáles son las herramientas que mejor nos pueden ayudar a trabajar el producto. Yo la verdad utilizo este polvo todo el año. Cuando hace más calor, hay ocasiones en las que sí tengo que retocar. O sea, el polvo tampoco es como la magia milagrosa que nos va a ayudar a olvidarnos de la grasita en la piel. Sino que nos va a ayudar a prolongar el efecto que ya nos va a dar nuestra base de maquillaje. Si lo que quieres es matificar o si lo que quieres sea lo que tú necesitas. Entonces, yo en este caso utilizo por lo general una base para mi tipo de piel mixta. Algo que me matifique. Y para mitad del día, en verano, cuando hay muchísimo calor, sí tengo que como quitar la grasita y luego retocar con polvos. Y luego ya continúo el día y ya no vuelvo a retocar. Y en invierno no necesito retocar. La verdad es que me los pongo y en todo el día no vuelvo a ponerme absolutamente nada. Eso me gusta porque me ahorra tiempo y me ahorra dinero. Porque si tuviera que ponerme más veces tendría que usar más producto y tendría que comprarlo más seguido. Entonces, eso es algo que yo veo en el... ¿Cómo les digo? En el beneficio de comprarlo. Sé que son caros, están alrededor de los 700, 750 pesos. Pero a veces tienen envíos gratis en Sephora. Entonces, podemos esperarnos a ese momento para adquirirlos. Lo cual va a ser mucho mejor porque nos va a ahorrar aumentarle más con el envío de 150 pesos. No recuerdo cuánto cuesta. Son unos polvos que no solamente te van a ayudar a controlar el brillo. Que te van a ayudar también a difuminar algunas apariencias en la cara. Yo siento como que afina mi rostro y le dejo un acabado más pulido, más bonito, más de muñequita, por así decirlo. Como que la cara más linda. Y también ayuda a difuminar la apariencia de los poros. Eso me encanta. O sea, yo veo cómo ayuda aquí en esta zona, sobre todo que es donde yo tengo poros. O sea, veo cómo difumina esta parte. Entonces, no me ayudan con una cosa. O sea, me ayudan con más cosas y es algo que aprecio en el producto. Y es una de las razones por la cual lo continúo comprando y lo recomiendo muchísimo. Chicas, este es todo el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que si ustedes tienen este tipo de piel, no la piensen mucho. Estos polvos valen muchísimo la pena. Les van a encantar. Y estoy segura que les van a sacar muchísimo provecho. Porque no van a tener que estar experimentando con tantos y tantos polvos. Yo ya, todos los polvos que tenía, bye. O sea, estos son los únicos que utilizo desde hace dos años. Y se los ver, mega recomiendo. Chicas, les dejo muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Bye.